Miñitos de mi corazón, ha llegado el momento de escuchar... Tropitronic, Auxilis Bueno, ya era hora, ¿no? Tres, tres Tres Tropitronic Tres Hitman Otra vez Lucerito, Lucerito Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te he estado imaginando, te he estado imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te he estado imaginando, te he estado imaginando No puedo pensar en el mundo tan sexual que tienes de besar Que tienes de besar Ha pasado el tiempo y tarde me te ve Que todo para ti era un juego y nada más Todo, 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 todo el Quiero que me, quiero que me Ah, hitman Bueno, ya era hora, ¿no? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida Nunca olvidaré, nunca olvidaré Nunca olvidaré tus tiernas caricias Te quiero, te quiero Música mariachi Amor escondido Amor escondido Tres Orgullo, 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 orgullosa Quiero que me, quiero que me, quiero que me, quiero que me, quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Música Lloro, lloro, lloro Con mi foto entre tus manos Lloro, lloro Orgullosa 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 Música ¡Ay, bailador! Música Tienes que apretar Música ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Música ¿Dónde estarás? Música ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Música Te quiero demasiado, tú eres para mí, estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí, estoy enamorado, me enamoré de ti Te quiero demasiado, tú eres para mí, estoy enamorado, me enamoré de ti ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 No supimos cómo termina el Tropitronic Y sí, loco, también cabe No, 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 no Bueno, no sé, no se me ocurre más nada, negro, qué sé yo No puedo Bien, 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 eso es